Ares. Estaba haciendo pruebas. ¿Estabas bien o has llegado bien? Cualquier cosa ya sale aquí. ¡Él es despliezo! ¡Vamos! ¡Es Gaby Vámonos! ¡Todo bien! ¡Que se ha perdido! Estaba haciendo pruebas. Estaba haciendo pruebas. Pues estaba bien. Este está bien o que has llegado bien. Estaba bien o que has llegado bien. Está así. Digo este se ha perdido. Como siempre te pierdes Nos hemos perdido Hemos tomado una ruta Manténgase a la derecha ¿Has visto o no? ¿Has sacado ya? Ya he filmado un poco Ese será vuestro vehículo ¿Y esto quién lo conduce? Lo conducirá mi primo Os vais a dividir vosotros Vais a hacer bultos en los equipos Pero yo me voy a quedar mercenarios De los mercenarios me voy a quedar contigo Me voy a quedar los que más conozco Tú, Cristian, Berserke El Diozar Y alguno más que yo vea De momento me quedo con los que conozco Haréis misiones, llevaréis ese vehículo O sea, me voy a pasar bien ¿Y tal? ¡Si somos! ¡Si somos! ¡Sonríe! ¡Antonio Peiro! ¿Eh? ¡Sonríe! ¿Quién era que posteó en el foro de Airsoft Live? Decía que le tenía que robar la cámara ¡Muerto! Uno de los... ¿Me ha dado a que escucháis también? Sí, pero seguramente... A mí no me mola, ¿eh? Un archo No lo puedo creerlo ¿Cómo va esto? Y la cola y todo Vale, cola, te llaman Carlos, sin vez... ¡Ah, me llaman! Has de pedir tanda Bueno, pues por favor Os comento Vais a tener una misión principal Tú vas a seguir con ellos De mercenarios también O sea, ya puedes cargar tu arma ¿Cuándo? Ahora, la misión coreana lo hace aquí Mira Esto es humo Humo negro ¿Vale? No lo pongáis tumbado Y aún menos que dé a... De magia Porque lo puedes quemar ¿Vale? Lo ponéis boca arriba Sale humo negro Muy chulo ¿Vale? Y lo encendéis En cuanto veáis a tropas ¿Vale? Porque el rol trata De que se ha estrellado Un helicóptero coreano Vais a ser coreanos ahora Y tenéis un maletín Que ahora os daremos Pero tendréis que resguardar ¿Vale? O sea, cuando veamos uno O al menos... Cuando veáis varios Vale A ver, hay seis ¿Vale? O sea, de que haga la gracia de humo De que se ha estrellado algo ahí ¿Sabes? Y os van a atacar O sea, vais a pillar cacho Por todos lados Lo digo yo ¿Vale? Vais a tener un sanitario Ahora lo elegiré yo Me da igual a ser chica O sea, no... Vale, entonces Habrá un sanitario Os curaréis Pero si os matará todo Ya está Ha terminado Quien tenga cogido el maletín Oye, voy a dar dos viajes a la Europa ¿Lama? En todo el día Perfecto En todo el día Lo que dure Eso... Soy coreano Ahora Lo que dure la partida ¿Vale? Luego una vez Se hayan matado Y han cogido el maletín Os bajaremos Y empezáis a ser mercenarios Empezaréis a hacer misiones Sigilosas Misiones Que nos tienen que ver O sea, tenéis que curárnoslo mucho ¿Vale? Porque tenéis que coger información de las bases No vais a saber dónde están las bases No lo vais a tener que currar No lo vais a tener que hacer bien Si no os podéis equivocar Os pediré información de la base rusa Espabilaros ¿Vale? No dispararéis No dispararéis A no ser que os disparen Los mercenarios no disparan A no ser que os disparen Disparan Por el jeto ¿Vale? Acribillar ¿Vale? Tendréis un sanitario Os podéis ir curando Si os matan a todos Volvéis al respawn A lo que es la base Y ahí volveremos a curar Y volvéis a salir ¿Vale? Eso poco a poco Os iré dando misiones Os iré haciendo de todo ¿Vale? Esa comida sobra toda ¿No? Luego habrá En el camión Habrá varias misiones El tema de Este camión Esta comida sobra toda El tema de los camiones Que tenemos nuestra base A la base Oye, habéis cogido dos comida Organizadores Tenéis que coger comida ¿Vale? Sí Ahora a la fin Todo esto también ¿Tienes verdad? Esto te lo tengo que guardar todo Seis bengalas ¿Vale? Si está el sanitario cerca Pondré otra Y volvéis a arreglar Si no está cerca No, no La que tiene ya Ah, vale, vale Si no está cerca Volvéis para la base Y aquí ya os curaré yo ¿Vale? Vamos cargando ya las cosas A la base Pues tendré que curar yo Vamos cargando las cosas ahí Las de la campaña Sí ¿Vale? Y lo metiendo Y por favor Ser comprensibles Con nosotros Es nuestro primer evento No, no Yo ahora como tú Con la palancada Conmigo Sí, porque no iba a DSL No sé qué Claro Yo porque no iba a no sé qué Y luego La palanca Vaya, vaya Vaya La peor lamparty Que fue en mi vida Ya dije yo lo mismo De la Sol Negro ¿Tú eras con el organizador? Claro Cuando salga yo de la Sol Negro Voy a ir cagando barcos de guerra Pero si no tuvimos internet Pero era nuestra primera lamparty Vamos a darnos caña Venga, vamos a darnos caña Y lo soy Eh tú Pachi Me la pones ¿Sí? Ah, y esto A ver, también ¿Teila? Ah, y esto ¡Gracias! 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 Yo quiero subir. Yo quiero subir a eso. Que nos hemos cargado el generador, que tenemos que abrirlo. ¿Tenéis llaves? ¡Ah! ¡Jejejeje! ¡Porque! A ver, vuelve a la C, si se llama. ¡Eh! ¡Mande! ¡Oiga! ¿Me envió otra vez, eh? No sé, me parece que no... ¡Vamos a la puerta! ¿Ya hemos llegado? ¡Yes! ¡Coño, qué viajitito! ¡Sin cañaca! ¡Yo como yo, un gato ya! ¡Salve, es de que! ¡Fortar un logo! ¡Qué he dicho! ¡No, pero aquí si quieres! ¡Estoy en cuatro perímetros! ¿Vale? ¿Hay colina? Hemos de cubrir todo esto Defender ¿Qué haces? ¡Marrano! ¡Suelta eso! ¡Que lo sueltes! ¿Por dónde vienen? ¿Por dónde? No tengo ni puta idea Pachi me ha mareado Yo creo que vendrán por allí Por allí oigo jaleos Por allí también Por allí, ¿vó? Pues vale, cubrimos Si vamos a morir Es médico, ¿no? ¿Quién es el médico? ¿Eh? No tienes que poner cintas a todos No, cuando los pongas malos No, se quitan y se ponen así, han dicho Aburrimiento No, no, no Ah Coño, pica, eh Cómo ha sonado Cabrón Podéis matar entre vosotros también Yo ya lo he hecho Yo ya lo he hecho, se me ha quejado No, hombre, no, en México no Que es mi novia Somos capaces de ir a comer Vení y aún está el maletín ahí No vienen, tío Hostia, aquel chico nos ha acojonado El que ha venido por detrás Estábamos ahí charlando todos Y hace uno Pensábamos que era un avejorro o algo Miramos y supiéramos Si no, no se supiese cosido Bueno Allí os estabais hablando Que la mar de tranquilos cuando se atacaban O sea, ya no sé qué pensar Vosotros si sabéis hacer bien o no Porque... Madre mía Es que están ahí abajo metiéndose el tiro Os acabo de oír Muy mal, eh Ahora... No ve dónde está Juan Manuel Está agitando el blanco, la cara Sí Los que vienen por ahí, más aquellos Adiós Esto es imposible de llevar ¿Qué hacéis aquí ahora ya? ¡Faida! ¡Faida! Un minuto tarde ¿Un? Un Rambo No jodas Sí Uno de los vuestros se lo ha llevado ¿Has venido por aquí solito? ¿Era un azul? Sí Se lo ha llevado por la espalda Bueno, a uno varios Se ha ido corriendo Pero vosotros, campeones, ¿eh? Me quedo ya rayado del plan Miren los rojos, os los cargáis Y en los otros, os los cargáis Joder, del plan Eh, no, no, muy bien jugado, ¿eh? Son familias, entiendo Médico, felicidades, ¿eh? Joder, macho Ya había dejado hasta la réplica Iba corriendo sin réplica Sorte del campo ¿Ves por qué los del viernes no se quitan el casco? No, no, si lo llevo puesto Hostia, tú, sí que le das chunga la segunda bajada Ya te lo he dicho Me estoy comiendo al berzeque, literalmente No, me estaba viendo un bocadillo No tiene donde se pare eso Ya no sé cómo agarrarme para no ir más para delante ¡Está la mierda! ¡Ahora no va a parar! ¡Cabrón! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué parado! ¡Vamos otra vez para delante! ¡Hostia puta! ¡Me caigo para delante! ¡Calla, calla! ¡Calla que aún la vamos a tener! ¡Aún no he parado esto! ¡No! 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 ¡Si queréis accederos! ¡Yo me he unido a estos! ¡Me he unido a estos! ¡Lo me matan todos! ¡Y yo tengo a este hecho de la presa! ¡Y yo tengo a este hecho de la presa! ¡¿Cómo has llegado a la presa?! ¡¿Cómo has llegado a Rock?! ¡Una más, eh! ¡Si subís a uno, voy a negociar! ¿Qué negociar? ¡Pero si se mata a todos, ya esto lo tengo hecho de la presa! ¡Esto es la presa del corazón! ¡Y ahora viene el segundo viaje! ¡Cuántos años?! ¡Es que está roto! ¡Aparte el tiempo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Rafa, ves! ¡Impresionante! ¡Ves! ¡Rafa! 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 ¿Habe recuperado? ¡No, es que tiene que hacer un cambio de transportista! ¡Ah! ¡Has muerto el camión! ¡Sí, sí! ¡Eos! ¡Quedan dos globos! ¡Eh! ¡Es que dentro no quedaba nadie! ¡Ah! ¡Y han muerto todos los que estaban alrededor! ¡Ah! ¡Nada! ¡No volvemos! ¡Me acabe! Que no tengo cuatro ojos. Atacas a un mercenario, atacas a todos, eh. No, no le dispares, eh. Venga, vamos pa' dentro. Pa' dentro pa' donde? Pa' que? No? Pues venga, pa' dentro. No, no, no. No? No. No, caminando, tío. Ay, pillín. Que nosotros vamos a por la... Cuidado señor. ¿Puedo subir o...? Por el camino. Por aquí o por el camino? No negociemos. No negociemos. Miramos, hace fotos él y nos vamos. Lo hemos explorado y sacamos fotos. Está todo plagado. Es la información que quería Pache. Observamos dónde está la bandera. Observamos dónde tienen el maletín. Pero sin hablar, sin preguntar. Aquí, ahí está el de ahí. No, no tenemos compañeros. Ahí está ahí, ahí está el de ahí. Ahí está la verdad. Ahí está ahí. Ahí está. No, ese es reconocimiento, ¿no? Bueno, chicos, pues... Si están por aquí no creo que haya ningún problema, ¿no? Seguimos con lo nuestro, ¿no? No, lo que digo a mis chicos, pero matarnos es lo mejor, ¿eh? Matarnos si tenés más enemigos. Y hoy ya no es lo mejor. Y menos cuando tenemos nosotros en las reservas de agua. Merckx. Merckx. ¿Descanso en cinco minutos? ¿O seguimos? ¿Descanso, no? Fuego cruzado, yo me iría. Fuego cruzado, hombre. Nos retiramos atrás. Somos neutrales, no nos pongamos en fuego cruzado. Estamos aquí detrás, si vemos que hay también. Vale. Ya no entran así, ¿no? Sí, pero eso lo llevan desde ayer, la noche. No, no. Vamos a la vuelta, ¿no? Vamos a la base. Vamos a la base. Dime dónde coño está el camino. Para ir rodeando, tío, que me he metido una pateada que es de escupón. No tenemos derechos de negocio. Nosotros. Nosotros. Todo el trámite lo lleva el jefe. Y es un tirano, hasta nosotros nos ha tiranizado. Es un tirano. Es un tirano. Somos mercenarios, solo estamos a las órdenes de Pachi. No podíamos meter ni un tiro, no hemos metido ni un tiro. Hemos explorado. Sí. Pero no podíamos dispararle. Marchémonos de aquí, que vamos a recibir y entonces tendremos que disparar. Ahora estamos defendiendo donde tenemos, pero tendríamos que atacar un cal bajando por aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Eh? Reconocimiento. ¿Están dados aquí o qué? No. Nada, coño, pensaba que ibas a decir con el brazo. Reconocimiento. Mercenario. A ver si me van a ver. Vale, vale, vale. Mercé. ¿Eh? Vámonos. ¿Cigarrito? Vámonos. Hay fuego cruzado. ¿Qué? Hay fuego cruzado. Eso sí, tienes una expectativa. Estoy por la bala, veo los perros. Está cubierta. Está... Atada. Pero ya tira, ya tira, ya tira. Acertado en un lado. Cuidado, qué puntería. No sé que el vicio ha tenido que ir a cargar allí. Información toda la que quieras, pero ya está. ¿Solo eso? Solo eso. Están todos los azules defendiendo la bandera. Todos. ¿Has matado o qué? No, no. Ni una bala. ¿Por qué? Si nos matan ahí. Ah, porque... Estaban todos. Si llegan a ver pocos, no nos pillan, eh. Llaman. Dime. De carrocero no voy demasiado bien, eh. No hay negocios, tío. muy bien. No, no hay negocios. No hay negocios, tío. ¿Están todos los carros? Sí. Ya tengo que ir a la tienda. No hay negocios. Ya tengo negocios. rojo se ataca, los tiles son a mí vale, un momento y yo lo pregunto no tienen bandera si lo que necesitamos es un pelotón que nos desciendan a nosotros, nos van a cajar a nosotros vamos a dejar de cojar la bandera, la cojerán si la bandera no es nada no sé, háblalo con el Javi pero por eso digo por eso digo, Jaume abrir un perímetro me ha llamado mal esto 5 chicos caen en el cual han caído un territorio enemigo vosotros sabréis el punto exacto donde han caído, ellos no, ellos saben que en su territorio hay 5 paracaidistas, ellos no saben exactamente dónde, tienen que buscarlo y eliminarlo, vosotros todo lo contrario, tenéis que ir y rescatarlos, jugáis con ventaja, porque sabéis dónde están, ellos no, a lo mejor podéis encontrar que vais todos para allá y encontrar 5 zules porque los otros están por ahí arriba buscándolos, ¿vale? el que gane, el que gane se lleva 10.000 puntos, yo lo digo, voy a buscar bombas de humo que tenemos, a ver si las encuentro, ¿vale? para los que una vez estén rescatados, soltar el humo para el vehículo y los a buscar, ¿vale? o sea, hay que abrir un perímetro, resguardar el sitio y nada, y que vaya el coche y los rescate, una vez hecho eso habéis ganado, ¿vale? o sea, que para mí es una misión tope de guay, el hecho de que hayan 5 soldados vuestros por ahí, que los podrán atacar igual, o sea, pueden morir. ¿Y ellos se pueden mover? No, no, están en un punto, saben que están en territorio enemigo y lo que están, y lo que están, y lo que piden realmente es un herbasán, como se dice en Blancao, o sea, un rescate, ¿vale? no se pueden mover, tienen que estar quietos allí y esperar, si les atacan, atacar, ¿vale? y esperar a que su ejército, su tropa, pues les venga a rescatar, ¿vale? simplemente es esto, ¿qué os parece? bien bien yo ahora cogeré 5 tíos, sobre todo que los 5 estén motivados, porque les puede pasar de todo, puede pasar que en 2 horas no le venga nadie, como que le vengan 30.000, ¿sabes? o sea, tienen que, si tenéis una mini-mi, llevárosla, la necesitaréis, ¿vale? eh... habéis entendido todo, ¿vale? el punto del mapa va a ser donde está la base mercenaria antigua, ¿vale? este que hay aquí es justo ya donde se limita el terreno hacia la masía, está chulísimo lo hemos puesto para que os podáis defender, o sea, hay parapetos, hay un poco de todo, ¿vale? yo ya os digo, realmente o sea en donde están nosotros os diremos que están desde el cuadrante L hasta el cuadrante último, al 8, para atrás os he imaginado, os tenéis medio mapa, para buscaros, ¿vale? aquí no saben nada ¿bien? os voy a ir con ánimo nosotros sabemos exactamente dónde están vosotros sí sí, tío pero tenéis que ir con cuidado porque ellos estarán despensados ah, pero están los cinco juntos los cinco... sí, sí ah, vale, vale son cinco parques que han caído en territorio enemigo y hay quien los ha rescatado hombre no sé qué lo queremos como ha estado haciendo el patio de fuego oiga como veáis, ¿qué os parece? muy bien ¿quiereis aguantarricos un poquito? no tenemos que ser sensatos vale ahora llamaré para ver si pueden venir unos cuantos de los azules porque si no estará ya muy desproporcionado no vamos... ¿cómo podemos...? ¿qué tienes? ¿qué tienes? necesito los coger yo hablan un poco de cada uno ¿vale? sí que necesitamos sanitarios sí que necesito un sanitario y de momento de sanitario me pedí uno por ellos ¿vale? porque quiero que no haya una máquina no haya visto que no hay una máquina es lo mismo ¿sanitario o tú? los sanitarios ¿vale? Necesito un soldado vuestro, lo voy a inclinar por el hondus, aquí ya tenemos la cámara, ¿vale? Hondus, estás dispuesto. ¿Tú vas a ser tú? No, 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 yo estoy cogiendo uno de cara. Pueden participar todos. ¿Necesitas el mapa? Este lado, ahí. ¿Qué? ¿Venís a rescatar o a apoyar? Apoyar y a rescatar. Arriba se te escorre igual más. Muy buena. Aquí kilo 1-1. Aseguramos pelímetro en la fuera de impacto. Voy a la retaguardia, ¿vale? Pues sí que van lentos estos azules. No los hemos visto para nada. ¿Quieres decir que se han enterado? Lo que pasa es que tienen mucho más camino ellos. ¿Ellos más? ¿Todavía? ¿Qué dices? Está muy lejos de la base. La base azul está en la quinta polla, tío. En la quinta polla. O sea, esto debería ser el... Todavía ni la mitad. Pero sí, por ahí... ¡Viva! 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 ¡Viva la pelota! ¡Viva! ¡Viva la pelota! ¡Buenas! Todavía no has liado hoy, ¿no? Sí, has visto un parles para uno. Yo es que yo voy siempre el primero. Tiro humo. Siempre te gusta. Tiro humo. Hay que ponerla de pie. Sí, también. Tiro humo. Oh, qué bonito. Pero rápido que esto se caiga cagando esto. Se caiga la boca. ¡Gracias! por ahí no te pongas tu espalda bueno, podemos ir tirando ¿no? yo la primera para caer atrás nosotros somos pescoitos atrás modelo taliban no me cuelga el pantalón así me ha pasado miedo cuando caía por paracaídas en una zona de objetivos ¿Has visto pasar tu vida como en una película, verdad? ahí al lado de las cosas ¿Puedes hacer una macro al destrozo que ha hecho el Frodo aquí? porque era guay, hombre destrozó? que me la ha dejado al aire libre y la lluvia se acaba por fuera ¡Piedra dos! ¡Piedra dos! ¡Piedra dos! ¡Piedra dos! ¡Piedra dos! ¿Vale? ¿Habéis visto las piedras? ¿Para no matarse? ¡Piedra dos! ¡Piedra dos! ¡Piedra dos! Es una toma ahí de cómo piso ahí. Ah, ¿qué ya lo estás haciendo? Sí. Venga, venga. Si no me caigo antes, ¿eh? Yo te cojo, cabrón. Pero tú no pases, que está muy hondo. Te vas a mojar la bota. Pasa por la izquierda. Sí, no, eh, pero no. ¡Que está muy hondo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ponemos la cinta! ¡Papá! ¡Sí, sí, sí! ¡Dani, Dani! ¡Dani! Frodo, te has de quitar la cinta y... Bueno, es igual. ¿Para qué hay de instante? ¿Dónde vas? ¡Qué malo! Yo quiero... ¡Felipada! Eso ¿Hay alguna manera de rodear por allí? Nosotros cinco, que no haremos mucho ruido y dos o tres más, que vayan delante para morir para que nos cure leal y nos vamos por otro lado que estas mantengan aquí la posición y entretengan creyendo que no se han ni movilizado Si se puede Vamos a flanquear por otro lado pero a tomar por el culo de manera que no nos puedan ver O sea, a hacer kilómetros, a patear Es que son ellos que nos tienen que llevar allí Ya, pero nos pueden llevar dos no tienen por qué llevarnos todos ¿No? Y no es obligatorio no es prioritario ir por el camino Pues sí, ¿no es verdad? Podemos ir por cualquier otro sitio Depende de lo que tú creas y tu equipo Pero si esto es la vuestra No es prioritario, no tenemos obligatoriamente Tienen que ir por el camino Podemos ir por donde queramos Hay que llegar a nuestra base Hay un enemigo Igual que... ¡Eh! ¡Eh! Aquí hay... ¡Muerto! 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 Escuchadme, vamos a ir lo más juntos posible Ahora ya no nos importa la separación, ¿vale? Nosotros más juntos mejor Porque si hacemos todos una misma acción Nos podemos agachar todos de golpe y tal, ¿vale? Y nos fijamos todos Ahora cuando venga Dani Es el único que nos entera Se lo digo ¡Dani! ¡Dani! ¡Canción! ¡Muy bien! ¡Gracias! El descanso es el descanso. Salta, la cabeza. Salta, la cabeza. Salta, la cabeza. Salta, la cabeza. Salta, la cabeza.